¡Suscríbete! 3, 2, 1 Hola 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 Con más ganas Con más ganas mirando No hay niña Con más cálculos Con más fuerza Hola 1, 2, 3 Hola 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 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 2, 4 3 4 4 los cuartos, a la tinajista, pero van los cuartos, a la tinajista, y a la tinajista, pero van los cuartos. Pobre compadrito, que tanto que los quiero, pobre compadrito, que tanto que los quiero, lo están acechando, en el bajadero, lo están acechando, en el bajadero, y en el bajadero, lo están acechando. El Cabo Colón, que es tomando cerveza, el Cabo Colón, que es tomando cerveza,